Hey muy buena gente, soy Benzita, estamos aquí en la serie de Rayman Legends y vamos a continuar donde lo dejamos No me olvides de la serie, ¿vale? Solo que, bueno, últimamente no he subido casi nada, ni siquiera en los capítulos que grabé toda la serie de Specos The Line, pero no la he subido Porque he estado muy... Creo que aquí no ha acabado Muy obsesionado al The Witcher 3 y eso es, puf, la de horas que le metes a eso ¿Para cabena o no? No, aquí queda otro nivel Venga, vamos ¡Eh! ¡Puta! ¡Yuhu! Venga Ah, vale Lo estaba pegando yo pensando que eras enemigo ¡Oh! Ah, vale, vale, hay viento aquí, entonces cogemos esto y creo ¡No! ¡No os mováis! ¡Quieto! 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 A ver, creo que aquí había una puerta ¿Pero por dónde entro? O sea, ¿por dónde llego? Porque entrar, pues, por la puerta, pero... Que te den por culo, anda ¡No! ¿Y la puerta? Oye, este nivel mola un huevo Bien ¡No! ¡Ah! Me había hecho tan perfecto, tan profesionalmente Ahora creo que no puedo volver Sí, perfecto Y esto no tiene tiempo, así que... Vamos a ver ¿Por dónde se entra la puerta esta? ¿Cómo entro aquí? Puta madre ¿Cómo entro aquí? Vale, entonces que le den a la puerta a este Si no quiero abrirme Mira, yo cojo esto Que lo estoy cogiendo perfectamente esta vez Porque agradecen mi vida ¡No! ¡No! Puta madre Vale Y todavía puedo coger esto Bien, muy bien Puño de fuego ¡No! ¡No, hombre! ¡No! Tengo que agarrar esto también Vale, ¿dónde están? Ok A ver, ¿cómo me agarro? Así Lo logro, lo logro, lo logro, lo logro Lo logré Bien ¡Joder! Pero si las podía tirar por la boca ¿Para qué quiere una pistola? Muy bien Aquí sí puedo entrar A la que tienen por culo No sé cómo entrar a esas puertas Lo siento Ah, mira Acá hay una Ok No los puedo destruir ¡Ojo! Esto sí Pero Mierda Puta madre Eso no los puedo destruir Así que Y además el viento es fuerte Creo que tengo que quedarme aquí La verdad No, chaval ¿Cómo es? El viento tira hacia el lado izquierdo Creo que No, no, no No, no Eso no es Puta madre No sé cómo es No sé cómo es Voy a acabar aquí Haciendo todo el capítulo Es que en serio Me jode un huevo Pero Me va a dar Ah, es que tengo por culo De verdad no puedo No puedo Ups Muy bien Hay algo arriba Nada Abajo Nada Bueno, aquí hay algo En este capítulo Sí que será difícil O sea, en este nivel Sí que será difícil Cogerlo todo Come on Come on Come on Come on No me jodas Pensé que había muerto Por la razón Por la razón de que Cuando me dio Esa bola de fuego También me Me empujó a las espinas Muérete, please Bien Hay algo acá arriba Nada Abajo tampoco Aquí sí que hay algo Y bueno, es fácil de coger De hecho Ah, no, 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 no Una polla Es así ¡No! Su... Me cago en sus mis muertos Joder ¡Vaya puta mierda! Ah, que tengo un corazón Ah, antes por eso no morí No me había dado cuenta Así como tengo el puto Guante aquí Mira, tío La cojo así Ya está Y a ti Te mato así Y ya está Bueno, tampoco es que sea Lo más complicado Del mundo mundial Pero... ¡Hostia puta! Pensé que había muerto ahí Pero es... Tiene su... Tu... Su reto A ver Llegamos A la puta madre Bromeas, ¿verdad? No me jodas Soy muy malo en eso No, la que va Soy bastante bueno Y de hecho voy mejorando cada vez Pero hay muchos... Cosas que todavía me quedan Pues difícil Evitar morir es una Muy bien A la que te den por el culo Bien, he cogido eso ya Pero... ¿Puedo pasar por arriba? ¿O...? Pues por ahí Esto lo he hecho tantas veces ya Que yo solo me falta Que me aplasten O sea No puedo coger esas semillas Bien, bien, bien Ya salí de aquí Ya es difícil que me den Joder, joder, joder Muérete, por favor Algo aquí Otro de estos Vale ¡Oh! ¡Supotísima! ¡Buah! Eso es asqueroso, chaval ¡Mien! Venga ¿Qué más hay arriba? En serio Estoy cagado Cagado Porque es que me jodí un huevo eso Eh, eh, eh Vale ¿Hay algo aquí? Sí Un diminuto Oh, vale No te mate Ya, ya volveré por ti Relaja Quiero esto ¡Uf! ¡Ja! Sabía que había algo más Bien, ahora Matar a este Que estaba aquí Creo que no hay nada abajo ya Este nivel es largo de cojones Me recuerda a mi pollo ¡Eh! ¡No! 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 ¡Dios! Esto es difícil Esto me recuerda ya Al juego este de naves ¡Hostia! Sabía que de atrás No se iba a quedar tan campante Oye, tú Oye, tú Muere Creo que ya están todos Creo Vale I did it I did it Yes He fallado una ¿Listo? ¿Está claro dónde estaba el rey de la reina No sé dónde estaba el otro Si es que uno estaba en un lado Mejor un poco Es que no sabía cómo hacer ese nivel secreto Y el otro no lo encontré simplemente Vale Vale Pero creo que puedo entrar ahí ya Sí Exacto Además Amigos de otro mundo Han invadido un cuadro Que ya habías visitado Se ha creado un nuevo cuadro En el que encontrarán Diminuta Los que debe salvar Si salvas más diminuta Aparecen más cuadros De este particular modo de invasión Pues vamos ¿Cómo estresar a tu dragón? Invadido Pensé que decía inválido Vale, pues tenemos un nivel extra Vamos a ver ¿Pero cómo estresar a tu dragón? ¿No era el nivel jefe? Salva los diminutos 60, 40, 50 Ok Go Bien A ver ¿Cómo va esto? ¡Oh, mierda! ¡Hostia, puta! ¿Qué es difícil, eh? ¡Gracias! Vaya, cómo necesitaba esto A ver, ¿dónde está el tío? El primero Si lo encuentro Si lo veo, si quiera ¡Uf! ¡Muere, por Dios! ¿Dónde está? ¡No! Y aparte había muerto ya Bueno, lo intento una vez más A ver, que te quedes ahí No, va ¿En serio? ¿Dónde está el tío? 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 ¡Pfff! ¡Bah! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡No! ¡No muero! ¡Pero le di en la cabeza! Eso es imposible Eso es imposible Ya te digo yo Que no lo voy a hacer nunca ¡Pfff! ¡Vaya puta madre! ¡Puta mierda, chaval! Solo puedo matar a los que están Encima Porque abajo no puedo tirar nada Así que Ese es el problema Que le veo al 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 desafío Mira eso Vale, dame los puños ¡Por Dios! ¿Listo? Alá, que te den por culo Que te den por culo No, 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 no Nada, 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 nada No sirve para esto ¡Maya puta mierda! No señor ¡No señor! Me he pido de aquí Anda Vamos a continuar Donde estábamos Y ya está El siguiente es Fiesta de los muertos No, 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 no No, no, no No, no saltes Que igual te metes en alguno Siguiente ¿Cómo se llama? Sapos blindados Vale, a volar otra vez Y con los guantes de nuevo Muy bien ¡Uf! ¡No! ¡Hijos de puta! Aparte es una contra Contra el reloj No entiendo nada Por muchas razones ¿Para qué ponen eso Si ahorita mismo Puedo volar? Por favor, rápido ¿Otra vez tú? Ok Otro boss Bien, bien, bien ¡Opa! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Qué feo eres! Supongo que puedo Estusar esos misiles Como Vale, estos piensan Que ya estamos En un juego de naves De estos de Nintendo De Atari ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ojito! Aparte se me fue El... No lo vi No lo vi Lo siento No lo vi Vale Ahora tengo que coger Ese corazón como sea ¡Uh! Bueno ¡Ah! ¡Que son perseguidores! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Chaval! No, si no los destruyo ya Me van a joder Me pegó, ¿en serio? No sé si me pegó Ah, ¿pa' qué? Si no sirve de nada En este momento A ver Pírate, coño ¡Eh! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Lo cogí ¡Uh! ¡Como esquivo! Vale Este corazón Lo tengo que coger Pero lo tengo que coger Después de quemar al maño Ahora No, no me se da Va, pues te pidas Ya está ¡No! Me pegó, pero bueno Me quito los pantalones ¡Uh! ¡Oh! ¡Como esquivo! ¡Muyate! 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 Eso no se vale Eso sí no se vale ¿Qué te pasa? Me gusta la dinámica De poner un boss Parece que todos los enfrentaré con el Con el guante Obviamente ¡Dios! Esto dolerá Un montón Tío, nada más ¡Mirate! ¡Mirate coño! ¡Mirate coño! ¡Mirate coño! ¡Mirate coño! ¡Mirate coño! ¡Puta! Es que aparte No, no tienen Ellos tienen Todos los ángulos Yo se lo tengo Arriba, abajo Y No, ni abajo Si quiero Arriba y a los lados Ellos, mira, mira Los tienen en diagonal Y eso mola Y créeme que resultaría Muy útil Si pudiera hacer eso Claro que tampoco sé Cómo lo haría Vale, los matas tú ¡Mirate! Oh, no No, please ¡No! Vale, ahora cuando Se haga Tengo que tener cuidado Porque va a salir de este lado Ya lo vi Bah, perfecto Perfecto Espero que sea la última vez Porque No pude salvarle Diminuto por salvarme de ti ¿Eh? Cabrón ¡Muere! 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 ¿Muerto ya? Uf, ya va Vaya Qué típico Vale, es hora ¡Pírate! Si ponen la misma animación No me mola tanto ya Que salga el culo del cerdo Habría que el cerdo sonriera Ah, vale Es otro Muy bien Qué chivo Y es música Sí, me faltó uno Pues qué voy a hacer Es que si lo cogía O intentaba hacerlo Moría Estoy seguro Muy bien Oro Bueno, creo que Vamos a hacer El siguiente nivel Y ya lo dejamos aquí Pepepe Seapos y príncipes Venga Orchestral Caos Venga Nivel de música ¿Cierto? Terminamos aquí Sí, señor Ah Venga Para terminar Épico Es que me mola un huevo Los niveles estos Mónica música Que no tiene copyright A ver ¿Por qué es eso? No sé Uh, me comió la pantalla Me comió la pantalla Mola un huevo Como mola Oh Qué putísima Vale Pensé que iba derechita Nadie vive eso No, hombre Cómo no me va a caer detrás Esto es lo que no me gusta Que cuando uno falla Se daña la canción Tan Wow No lo agarro Ni por Que me paguen Voy a andar así Creo que corriendo Lo hago más fácil No Puta madre Un huevo La orquesta Eso molando Un huevo No tiene por pegarle A esto se puede So nice Me faltó uno Sí, el primero Vamos Pero creo que aquí Debería ser oro ¿No? Qué guarros Son 600 Bueno, pues nada Espero que si te haya gustado Darle like Como es Y si te llamas Rayman Legends Que la verdad El juego me Encanta Pero bueno Como son juegos Que tengo que grabar Y The Witcher no Porque es un juego Muy largo Además no me comprometo A grabarlo Y como no hace mucho La historia No quiero que se No quiero grabarlo Insinuando O creyéndome Experto en eso Asombro Así liberando Todo Pues ya tenemos Fiesta de muertos Y este será el siguiente Así que nos vemos En el próximo Comité Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!